El 13 va a cuadrar Mayamera número 1 y se da la partida cuadrando Mayamera, retiradas el 2, el 9 y el 13 última carrera del programa, sexta válida para el 5 y 6, partida largada bastante pareja, ahora retrasa la chacha y avanzadora quedan en los últimos puestos las torillas por la parte interior Mayamera, la campechana por la parte exterior también viene Cantabria a pelear por el primer lugar y My Kissing Mate que salió con ellas, está disputando los primeros puestos hay hasta 5 ejemplares, luchando el primer puesto, quinta anda Constancy después trata de meterse Lambo Field, esta anda 6 y medio por la parte exterior con Rayo de Luna y también está tratando de incorporarse en la pelea el ejemplar Morena del Alma, después está corriendo avanzadora y eliminada la chacha en el último lugar, negada a correr los primeros 400 metros en 23 segundos, 67 centésimas la prueba sometida a observación, la campechana un poco abierta pasa a dominar, insiste Mayamera por la parte interior también Cantabria, las 3 están peleando el primer puesto cuando vienen a la última curva, la campechana adelante abre con 2, 2 y medio, Cantabria en el segundo Mayamera vuelve por la parte interior de la pista mientras tanto, Mike Isinmey quedó cuarta con Rayo de Luna otra que intenta progresar es avanzadora la campechana adelante en la mitad de la recta insiste Mayamera por la parte interior y avanzadora mejora mucho por el centro de la cancha y vuelve a Cantabria en los finales pero la campechana está ganando la última competencia se escapó con 3 y medio y no puede perder la campechana número 12 en la raya avanzadora segunda tercera Mayamera, cuarta arriba Rayo de Luna en el quinto Cantabria después Morena del Alma más atrás Tereshkova Mike Isinmey, Lambeau Field los últimos puestos son para Constancy y La Chacha en el último puesto